Vale, a ver, repetimos, el objetivo de este logro es empezar con Eudes Capeto, perdón, Eudes, ya me explico, ¿no? Eudes el colega, y conseguir que nuestra dinastía esté en el trono de Francia, ¿vale? Entonces, nuestra hija estaba comprometida con el rey de Frisia, o sea, de algún modo acabó esta tía siendo la reina de Frisia, ¿qué pasa? Que el rey de Francia es un chaval que tenemos encarcelado y cuyo heredero es el marido de nuestra hija, que es nuestra heredera, que ya tiene hijos que son de nuestra dinastía, o sea, literalmente, Joséín de Frisia, Joséín de Frisia es ya de nuestra dinastía, o sea, que en cuanto reine ese tío Francia, ya está. Entonces, vamos a ejecutar al rey de Francia, y el rey de Borgoña es de nuestra dinastía también, ¿no? Ok, y en nuestra, en Francia, ya se sienta el marido de nuestra hija, cuyos hijos son de nuestra dinastía. Bueno, entonces, si asesinamos a este pavo, que es bastante probable, pues con esto hay un bizcocho esta mañana a las 8. Uf, joder, no me he dado cuenta de que el de Frisia, o sea, he tardado un montón en darme cuenta de, claro, yo decía, ¿quién es el rey de Frisia, sabes? O sea, un random, digo, ya le hemos liado, ¿cómo puede ser esto? Pero el rey de Frisia, claro, es que, como el marido de nuestra hija empieza a ser rey de Frisia en algún momento, no me he enterado. Lo que en principio a nuestra dinastía debe estar en el reino de Francia, ¿no? O sea, no sé si debemos estar en el reino de Francia entero, porque hay cosas que no son nuestras ahora mismo. Haz las maletas que nos vamos para Andalucía. Si después de este logro vamos a ir a por el de Andalucía. Bien, pues vamos a contratar... Mi hija le quiere matar. Vale, esto va a ser bastante surrealista, tío. Mi hija, que es su esposa, está colaborando en el asesinato. Si esto sale mal, vamos. Entonces, técnicamente, si no nos... O sea, el logro solo te dice que tu dinastía debe estar gobernando en el reino de Francia. El tema es que, claro, esto es Francia Occidental. Yo no sé si hay que formar Francia... Porque Francia, per se, no sé ni si existe. Sí, en plan de Jure es Francia Occidental. Igual hay alguna decisión o algo así para formar lo que es Francia. Vale, soy el cabeza de dinastía. Madre mía. Bueno, pues ahora sí amocha a este hombre. Vale. Y nuestro señor es nuestro nieto. Y el logro nos salta. Vale, esto es un clásico. Esto es de la dinastía Robertina. Y ahora, ¿por qué no saltar el logro? Haz que tu dinastía gobierne el reino de Francia. Como Eudes Capitano en 867. Cosa que estamos haciendo. Nuestra dinastía ya gobierna Francia. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué? Mola porque está nuestra dinastía en plan en... Eh... Mirad. No, cultura no. Eh... Casas. Fijaros nuestra dinastía como la hemos metido por todas partes. Espérate a que sea mayor de edad. Puede ser eso. Puede ser que haya que esperar a ser mayor de edad. O que nos pide a Francia entera. O que haya que apretar alguna decisión. Que técnicamente... Ya estamos gobernando Francia, tío. Voy a mirar la wiki. A ver si especifica algo más. A ver. Esto es... Seven... Quien se ha... Eh... Empezando como Eudes Capitano... Consigue que tu dinastía gobierne el reino de Francia. Y dice exactamente lo mismo. Pero la Robert tiene el Lude. Pero esta es nuestra dinastía. O sea, es... Es una casa. Robert tiene el Lude, ¿no? Si es la misma. Intentamos ir a manejar al nieto. Puede que sea eso. Ah, eh... Nosotros deberíamos morir más o menos pronto, ¿sabes? A ver que no somos jóvenes. Eh... A ver. Puede ser que falte territorio de Jure sin más, ¿sabes? O sea, puede que necesitemos tener todo el reino de Francia. Y de hecho... Que incluso estamos con Eudes, ¿sabes? Que uno se ha muerto. O sea, no entiendo por qué no salta. Está un poco débil el rey. Eh... No sé, tío. A mí estas cosas... Me molestan bastante. Ahora voy a buscar en Google. Tiene que saltar con el jugador. O sea, hemos de ser nosotros. Es que además es Francia Occidental. Es que ya está, ¿sabes? Es que literalmente lo hemos... O sea, esto tendría que haber saltado ya. Igual hay que ser mayor de edad. Igual es lo que decís. Vamos a esperar a que sea mayor de edad, supongo. Tío, pero ya es mala baba, ¿no? Todo esto, tío. No sé, me molesta. O eso, cuando juguemos con él, recuperar todos los territorios de Jure. Pero es que estoy viendo Google y no tiene los territorios de Jure. Pero sí que puede ser que haya que ser mayor de edad. Tío, me da pena, ¿no? Porque hemos como... Lo hemos hecho muy bien, tío. Deberás ser rey con Eudes. No, no, no. Es meter a tu dinastía. Es meter a tu dinastía. No hace falta ser rey. O sea, el logo especifica que hay que meter a tu... Lleva... Haz que tu dinastía esté gobernando Francia. No, no especifica... Para nada que debamos ser nosotros. Ni ser mayor de edad, ni... Ni nada, de nada, de nada. Tío, de verdad. Voy a relogear un momento el juego. Porque esto... Me está rayando bastante. Estamos en Iron Man. Lo pone en la wiki. En la wiki dice que lleves a tu dinastía. ¿No? Empezando con Eudes Capeto. Haz que tu dinastía gobierne el reino de Francia. Me da los requisitos. Pero dice empezando con Eudes Capeto. O sea, han sido un montón de logros así, tío. Los que dicen empezando con tal personaje es empezar con tal personaje. No especifica que hayas de ser tal personaje. Y no especifica que debamos ser nosotros el rey. Dice que ha de ser la familia. O sea, lo que me puedo creer es que sea porque es mayor de edad o porque no tengamos el reino completo de Jure. Nada, que no salta, tío. O sea, porque está Italia por aquí y Borgoña y no sé qué. De hecho, vamos a asesinar al Robert este. Claro, si matamos al de Borgoña unificamos los reinos. Y el Arnaut está igual. Mira, este es bastante probable matarlo. Vamos a hacerlo. O sea, que rabia, tío. Siempre tiene que pasar alguna mierda para que no salten los logros. Lo pone en la wiki claramente. Posee el reino de Francia. Pero si en la wiki yo estoy... O sea, lo estoy... Posee el reino de Francia, pero ya poseemos el reino de Francia. Se dice que ha de ser tu dinastía. ¿No? Tal vez que tengamos que ser este hombre. En ese caso casi podemos ir a buscar suicidarnos o algo así. Pero vamos a intentar acelerar las cosas. Pero tío, qué rabia, ¿no? O sea, que las cosas... Que las cosas no salgan como deberían salir, tío. No sé, me molesta muchísimo. Sultán Muhammad está atacando al rey Joselín. ¿Por qué, tío? Ah, vale. Son los omeyas liándola. En los requisitos no pone nada de la dinastía. Pero es que los requisitos de... O sea, es que pasa similar con otros, tío. Había otros que en los requisitos decía que tuvieras que estar jugando con un X personaje. Y no significa eso, ¿sabes? Por ejemplo, el de... El de... El de... 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 Conde a rey. Te dice que has de ser conde. En los requisitos. ¿Sabes? Pero que no es solo la traducción. Es que en inglés también lo dice. Vamos a ver si nos estresamos y morimos pronto. Porque de guerras, ¿no? Aquí reunificando a Francia. Ya habría que matar al de Borgoña también, ¿no? ¿Y a qué pete esto? Los obispos... No veas, ¿eh? ¿Cómo conspiran mucho? Mola, ¿eh? Ahora vamos a pintar el mapa un poquito. Yugo Normando XT. Ya, el de Yugo Normando, en fin. Pero el de Yugo Normando... Yo creo que es que el de Yugo Normando es que lo traquea mal. O sea, el de Yugo Normando, por ejemplo... No te pide que seas William el Conquistador. Pero por algún motivo te pide... O que tengas pocos vasallos. O que todos tus... O sea, obviamente todos tus baseos han de ser ingleses. O sea, todos tus baseos han de ser ingleses. Pero eso lo traquea mal por algún motivo. Lo de los vasallos. Pero puede ser perfectamente otro personaje que no sea Guillermo el Conquistador, ¿sabes? Entonces, no sé. Es que es mosqueante. Se llama el fervor del catolicismo. El fervor en conseguir este logro es el que está bajándome a mí. 27, ¿sabes? Lamentable. 95, 95. Si lo matamos... Es que se ha metido en pollos este hombre, ¿no? A ver si va a perder el... A ver si va a perder el reino de Francia por hacer el tonto. Casamos a nuestro nieto con su tía. No hay ningún fallo, ¿no? ¿Podemos suicidarnos, por favor? No me puedo suicidar. Mira que estoy intentando pillar estrés y tal, ¿eh? Pero no nos conseguimos suicidar. A ver si van a tener una rebelión por hacer el tonto. Su señoría, no tengo más preguntas. A ver dónde voy. Pero, por ejemplo, aquí eso. Tengo a nuestra dinastía en un reino. Claro, si especificas el reino de Francia o el imperio de Francia o... Pero claro, dice el reino de Francia. Que es Francia Occidental. Y estoy viendo en las fotos, tío, que la gente consigue esto y ya está. Y es que es nuestra dinastía. Es que no hay más tu tía. O sea, es nuestra fucking dinastía. Es la dinastía de Eudes Capeto. Robertine Lude. Pero no, esto es... Es que es de monos, tío. Posibles. Es que esto me da una rabia. ¿Por qué no salta? ¿Qué motivo tiene, tío? Únete a las guerras y ponme a comandar. No, también es verdad. Claro, lo malo es que si yo me estampo y luego nos quedamos sin tropas, igual la liamos después. Pero venga. Vamos a hacerlo, why not, ¿no? Total, mientras... Nos vamos haciendo mayores de edad y tal. O sea, nuestros personajes, quiero decir. Vamos a estamparnos, a ver si nos morimos. Espera que crezca. Igual es eso que tiene que gobernar. El duque Raúl. Raúl. Ese tío... O que hubiera que tener Francia de Jure. Pero es que en la foto que he visto tampoco es eso, ¿sabes? O sea, yo en la foto que he visto no tenía... El tío le había salto el logro sin que tuviera toda Francia. Pero eso podría ser, ¿sabes? Pero, por ejemplo, el logro de la francocracia te especifica que tienes que tener el reino de Tesalónica entero. ¿Sabes? Este no te lo especifica, que tengas que tener Francia entero. ¿Me explico? ¿Tiene que ser cabeza de la dinastía? Dice, tiene... Pon... Coloca a alguien de tu dinastía en el trono de Francia. En el reino de Francia. Eso es todo lo que dice. No dice ni más ni menos. Que vamos. O sea, que los requisitos están más que cumplidos. ¿Por qué no salta? Sabe Dios. Igual es por... Italia, tío. Yo qué sé. Igual porque estos tres territorios son de Italia. Vete a saber. Si es así... Me molesta bastante. Bueno, y me molesta ya en sí que no haya saltado. O sea, no tiene que... No tiene ningún sentido. Bueno, si entendemos gobernar... Igual aquí gobernar. Lo que está gobernando es el... Igual aquí lo que está gobernando es el regente, ¿no? Eso se me ocurre. Tiburge. Vamos, aquí sí que nos hemos pegado un decondear rey. De hecho, prácticamente... De hecho, puede hacer el imperio de Francia. Yo creo que casi seguro. O sea, aquí sí que nos hemos pegado un conde de emperador sin ninguna clase de... De trampa... Ni cartón, vamos. Que nos acabamos de pegar un conde emperador. Que flipas. Eso sí, tenemos que esperar a que estén en el trono. Se ha murido la gente. Trece años. Dieciocho de junio del novecientos dos. Nah, y este no conseguimos que muera en batalla. Pues nada. Se nos muere el canciller, pero no nos morimos nosotros. Vamos a esperar a que se... Vuelva leal... El pueblo. A ver. Quiero decir, estamos mal de salud, ¿no? Bueno, normal. Vamos a intentar pillar estrés siempre que podamos. Si nos van saliendo eventos. Y lo de Italia es un poco el problema. Pero supongo que lo podemos recuperar sin ningún... Sin demasiada historia. Cuando... Paz blanca. Vale, no pierdas el reino de Francia, ¿eh? No nos lo alíes. Te has casado con alguien muy poderoso. Con tu tía. Nada, catorce años. Se muere nuestra esposa. Nos casamos. Por prestigio. Venga. ¿Quién es esta? Mi hija es fornicador, tío. No vamos a publicarlo porque si no es una... Cago en la leche. Ya es que he embarazado de un random y vas a ser la reina de Francia. Ahí. Otro de los motivos por los que abandoné la caza de logros, jeje. Sí, porque esto no tiene ningún sentido que no haya saltado. Pero bueno. Yo que sé. Igual ahora cuando suba el trono que sea mayor de edad. Igual es entonces, ¿no? Se supone que es coronado y tal. Pero eso no... Es que, tío. Dice literalmente. Empezando con Moeux de Escapete en 867, haz que tu dinastía gobierne el reino de Francia. Lo estamos haciendo. Ah, no es el que por gobernar se entienda. Es que ni siquiera dice que es... Por ejemplo, vamos a leer el de Franco Gracia. A ver dónde lo tengo. Ahora vamos a pausar esto un momento. ¿Dónde está el de Franco Gracia? Bueno, tampoco lo especifica. Dice, tener el reino de Tesalónica sin estar baseizado por Bizancio. Cierto que no lo especifica. Pero igual entonces ese no lo pedía. Simplemente nos hicimos con el reino entero. Bueno, sabes que... Yo qué sé, tío. O sea, si salta bien, si no, ya veremos qué hacemos, tío. Este ya tiene 15 años, va a ser mayor de edad. Es Francia Occidental y da errores. Ahora, si tenemos que tenerlo entero controlado, yo eso lo puedo entender. Pero habría que esperarse a ser emperadores. No, de hecho podemos ir reclamando cosas. Esto lo podemos ir reclamando nosotros. Si es que es esto. Si no, ya lo reclamaremos con los reyes, ¿sabes? Esto por esto lo perdemos. Llevamos a José Lin a la guerra. Si consigues el logro, ahora es el de Francocracia y ya se aprovecha la partida. El de Francocracia ya lo hemos sacado, emperador. A ver si nos morimos. Saca unos marks. José Lin, ¿eh? Vaya nombre. Vale. Ya es mayor de edad. Ya eres mayor de edad, bro. Ya eres mayor de edad. Salta el ogro. ¿Por qué no salta? ¿Por qué me odia Paradox tanto? Paradox entretenimiento, tío. No es divertido esto. Supongo que será tener lo de Yure. Es lo último que se me ocurre. O sea, ¿se han muerto? Ah, no. La reina madre, ¿no? ¿A qué le vamos a decir a los de soporte? Arreglad los logros que supone que habéis arreglado. Pero quiero decir, esto... Si tendría que... A ver, puede ser que si el juego entiende que no tenemos el reino de Francia... Com... Eh, nominado entero. Entiéndase. Puede ser que si pasa eso... Mmm... Por eso no esté saltando el logro. Pero no sería como mejor entonces que especificase el logro... Oye, que tienes que conseguir el reino entero. Que eso puede ser. Pero vamos, que a mí me da la sensación de que yo... Las capturas, las imágenes que he visto... No te pedían que tuvieras el logro entero, ¿sabes? Tiene dos mil hombres, ¿eh? Este no está muy estable. En el poder. Si ha casado con su tía, pues me dirá esto. Puntuación más baja tenemos, tío. Pero también lo podría reclamar él, ¿no? Pero aún así... Es que en qué momento especificaría que lo tuviéramos entero, ¿sabes? Si lo hemos conseguido de Yuri, por así decirlo. Es que de verdad que no entiendo nada. Y desde luego, si no es esto, pues a saber qué será. Venga, la sombra gris. Bien. Hemos encarcelado al rey. Pues nos quedan dos, tío. Matamos a este hombre y le volvemos a acabar la guerra. No veo ningún fallo. Y si cuela, cuela. Vamos a suponer que nos faltan dos provincias. Vamos a suponer eso. Si no, la verdad que... Qué guapa, ¿eh? Francia se nos ha quedado, tío. 57 y 72. Es difícil que lo matemos, ¿eh? Pero por intentarlo... ¿Trineto si hay rey? Sí, sí. Ha subido al trono. Oh, ¿el rey ha muerto de las heridas? Vale. Y solo le queda esta provincia en Francia. Reina Adosina. Mola porque ahora podríamos conseguir meter Italia en nuestra dinastía si quisiéramos. Pero no es lo que queremos. No podemos invadir esto. Vale, pues hay que sacar un Casus Belli. Lástima, ¿eh? Porque si esta partida no fuera por sacar el logro, claramente la casábamos con algún hijo o algo. ¿Qué hacen los monos en Francia? Pues que han ganado una guerra santa por este ducado, aparentemente. No sé por qué han pillado ese ducado en concreto, pero bueno, ahí está. Values independiente. Pues solo tiene que ofrecer vasallaje al rey. Porque otra cosa... Claro, si nosotros cascamos, ya... Oh, mi rival se ha muerto. Ok, luego aún así está mi... Mi mujer en el trono. Si la asesinamos... Estamos asesinando a todo el mundo, ¿eh? ¿Están en guerra? Ah, contra unos rebeldes, bueno. Yo acabaría con ellos. Vamos... Sí, sí, a ver. Metemos aquí reclamación primero y luego lo hacemos en Valua, ¿vale? Entiendo que Valua es parte de Yure y tal, que suponemos que sí. Que también te digo que esto podría coger el rey de Francia. ¿Vale? Que esto podría coger el rey de Francia y reclamarlo él, ¿sabes? Esta es buena en diplomacia, pues venga. Vamos a ser diplomática. Lo bueno es que somos un país pequeñito y parece que no hay demasiadas ganas de rebelarse. Al menos de momento. Asesina a la hija. O sea, el heredero ya es nuestro... Ya es nuestro personaje, ya es el rey de Francia. O sea que vamos a acabar jugando con él tarde o temprano. No sé si ha tenido algún hijo ya. Sí. Ya ha nacido Carloman. Podría haber sido... Es jorobado. Digo, podría haber sido en plan... El rasgo este incestuoso. Entonces, setea los estilos de vida para aumentar el estrés. Espera, vamos a conquistar primero esto, ¿sabes? Que para lo que queda. Así que sacamos ya el casus belli, ¿sabes? Lo conquistamos y así ya nos lo quitamos de encima. Total. Y eso teniendo en cuenta que tenemos que jugar con el personaje. Yo creo que la cosa va más por lo de Yure, ¿eh? De verdad lo digo. Yo creo que la cosa va más por lo de ser de Yure, chicos. Porque esas cosas sí que suelen pasar. Pero vamos, que yo por lo que he estado viendo... Quiero decir, esto de Yure... Vale. Ahí, tengo pocas tropas, ¿eh? Joder, tengo poquitas tropas, tío. Y aquí estamos asesinando a... Y este hombre, ¿por qué? Ah, que es mi rival. Hombre, pues no me interesa que muera, ¿no? Que eso me va a quitar estrés. Mira, estos italianos no han durado mucho, ¿eh? En Francia. Asambleas plenarias. Y va, lo a ver si lo integran, tío. En plan que le ofrezca vasallaje o algo, ¿no? ¿Ves? Ahora llevamos un rato sin que se crasee nada. Which is pretty good. Nah, ya ahora supongo que esperará que suba el overscore. Esto lo he perdido en manos de mi hermanastra. Es una cría, tío. Bueno. En fin, me voy a dejarlo. Porque supongo que eso ya da igual. 29. Joder, pues aquí hasta que crezca el overscore... Joder, ya se han llevado otra puta provincia aquí arriba, tío. ¿Pero qué es esto? Bueno, parece que Balbo ha sido ya integrado, ¿no? Sí. Pero ahora Italia se ha llevado esta provincia aquí arriba. ¿Por qué, tío? La reina esta de marras, macho. Sea otra provincia. Pues eso, a ver si pasamos a ser el rey pronto. Y ya metemos otra guerra. Joder. No sé si ganó esto, ¿eh? Nada, yo creo que nos interesa ser el rey cuanto antes, ¿no? Esto estaría igualado. Vamos a jugárnoslo. Qué sé yo, tío. Pues perdemos. Ay. ¿Quién se ha muerto? Mi marido. Si hacemos lo de resetear los dones, tío. He perdido el rasgo a gusto. ¿Puedo suicidarme? Despodricar. No. Eso, sacar mercs, ¿no? Supongo. A ver, con esto me endeudaría. Buenas, popi. Y otro condado al norte. Ya, ¿eh? Qué rabia, tío. Además, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Que se pierden estos condados, tío. Bajo mi punto de vista. 65%, no sé, muy gratuito todo en esta campaña, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vale, 30%. Simplemente cuestión de esperar. Y luego este, pues no sé, a ver si morimos. Vamos a intentar suicidarnos con el estrés. Y ya que gobierne nuestro, ya con nuestro hijo en el poder, pues reclamar lo que nos falte. O a ver si igual salta el logro. Nada más lo reclamemos, ¿sabes? O sea, nada más gobierne él. Eso estaría guay. Aquí el warscore, pues eso, va subiendo. Más lento que el caballo del malo, pero va subiendo. Por cierto, nuestro hijo está invadiendo. Derecho del conde Guillén sobre el ducado de Currechia. Están tomando este ducado de aquí. De Suiza. Ah, está bien, supongo. Nuevo italianos ya en las costas. Buenas noticias, supongo. No nos están trayendo nada bueno los italianos en esta partida. Buah, esta ha sido la auténtica partida de conde emperador, ¿eh? Porque yo supongo que el imperio de Francia es creable. Salvo eso, que pidan algo de Jure o cualquier cosa del estilo. ¿Qué hace, tío? Ese rayo. 99. 100. Vale. Gracias. Vale, pues solo falta esa provincia. O no. Yo creo que ni siquiera falta esa provincia. Porque esto es de Flandes. Esto no sé si es Francia. Sí, sí que es Francia. Ah, qué asco me da todo. Qué ganas de que se lee, tío. El juego, ¿eh? La aleatoriedad que tiene, a veces, pues pasan estas cosas. Está Carloman, tío. ¿Puedo ganar estrés? Bueno, vamos a reiniciar los estilos de vida. Estamos casi en nivel 3, tío. Creo que... O sea, hace bastante que nos suba nivel 3, ¿no? Es como difícil tenerlo. Y le puedo volver a dar. Ah, solo es una vez por vida, cierto. Pues yo qué sé. Nos ponemos en marcial, tío. Vale, con esto deberíamos poder romper las treguas cuanto antes, ¿no? Duque de Friuli. Y hay que hacer el Casus Belli, claro. Vale, pues ahora sí morimos. La salud normal. Nivel de estrés 2. Si subiéramos a nivel 3, ya estaría. En plan, matar a alguien. Alguna historia así. O eso, que nuestro hijo reconquista son los territorios. Entonces este addon ya lo ha hecho litros. Endulcia. Endulcia, tío. Hola, Trax. Creo que hay un condo de Bretaña que corresponde a Francia Occidental. Creo que por ahí van los tiros. A ver. No, pertenece a Quitania. Menos mal. Pero podría haber sido, eh, Castro. Muchas gracias por el apunte. Podría haber sido. En principio nos falta este. Que está siendo invadido por el Duque de Flandes. O sea, que el Duque de Flandes lo está recuperando. O sea, que con esto ya deberíamos tener toda Francia de Llure. En manos de nuestra dinastía. Con esto. Ahora bien. Existe la realidad. Y la posibilidad de que pase. De que hasta que nuestro personaje no esté en el trono. No salte. Así que vamos a ver si se concluye exitosamente esta guerra. 1700 hombres contra 1000. Y debería ser exitosa la guerra. Vamos a ver. Vamos a pasar rápido el tiempo. Y a rezar. Porque salte. Eh, bien. Vamos a quedar la reclamación por si acaso. Está en 48%. Los flamencos, tío. Pues ahí lo vemos. 54, 55. Esto es un poco lo que... Lo que tienen. 57. A ver si ganan alguna batalla. O alguna historia así. En principio eso. Si es tener el territorio de Llure. Ya lo tendremos. Mira si puedes ayudar al flamenquito. A ver. Tampoco podríamos hacer mucho, ¿no? Realmente. Pero bien. 77. Nah. Si esto en principio. Ya debería estar ganado. A ver. Si no es lo de Flandes. Pues ya nos esperamos a hacer el... A tener el... Vale. Nos vamos a morir ya. Perfecto. No, no. Vamos a dejar morir. A dejarnos morir. Ya está. Flandes ya está unificado. Y no salta el logro. O sea que vamos a ver si... Siendo nosotros el rey gobernante y señor... De la dinastia de Udescapeto. Salta. Y si no, pues se habrá bugueado y... Ah, nos hemos curado. Y si no, pues se habrá bugueado y... Yo qué sé, ¿sabes? A ver si podemos estresarnos con algo más. Qué rabia, eh, tío. Esta serie de logros es más un... Flameando al crucero de King's 3. A ver, lo bueno que después de este... Creo que ya no me queda ningún logro... Así tan... Vete a Petri Gnage. A ver si te alcanza una flecha. Bien pensado. Excepcionalmente larga, eso es. Nos vamos. Entramos a la tienda. A ver si nos la lían parda. Puedo sentir la conexión con el señor. Esto es tan cómodo que podría dormirme. Perdemos dinero. Nada, creo que no ha habido suerte. ¿Nos podemos poner enferma? Creo que no nos hemos... No, no ha habido suerte. ¡Oh! Vale, nos ponemos en nivel 3 de estrés. ¡Ah! Nos morimos. ¡Oh! ¡Ha saltado! Séptima generación de reyes. Vale. Vale, pues... A las personas que han dicho que debíamos ser nosotros los que tuviéramos el logro... O sea, los que estuvimos en el poder... Eh... Me disculpo. Vale, con Cid me disculpo. Tenía razón. Y cuando tenéis razón, pues... La tenéis. Y ahí quedarosla. Y en este aspecto la tenéis. Pero nos hemos marcado un de conde a rey de fruta madre en un rato. O sea, si la partida empieza en el 867... En el 931 hemos conseguido ser emperador incluso. Casi. Creo que puedo crear el imperio. No puedo crear el imperio, no sé. Ah, ya tenemos el imperio de Francia. Vale. Pues... Vale, aquí tengo mi duda. Probablemente no haya que tener todos los territorios de Jury en ese caso, sino ser tú el que tengas el reino de Francia, ¿no? Lo dije. Ponía posee. Vale, vale. Y Likas dice que le quedan dos logros. El de un y África. A mí también me falta el de que el amante me salve, ¿eh? Mirad los que me faltan, chicos. Que el amante me salve, el círculo perfecto, me quedan cinco logros. Pues nada, chicos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.